Radio Frontera Todo sobre el mundo gamer Lo mas reciente, lo mas retro Lo mejor, escúchalo aqui en Players Con Fer Kiot, Fer Tijerina Que bonito, que hermoso Ya estamos aqui en Players A través de Radio Frontera Todavia es noviembre, ya casi Casi diciembre, el ultimo mes Del año y donde vienen los regalos Las fiestas, y sobre todo los regalos Ya vi que muchos quieren Unos juegos nuevos, yo personalmente Quiero el Play 4, el Pro, a ver que tal Me porté este año, para ver que si Santa nos hace el favor, de traernos esta bonita Consola, amigos, estamos aqui en Players A través de Radio Frontera, ya se los dije Y ya se los menciono, y tenemos las noticias Mas bonitas en este primer bloque, las noticias Mas polémicas, y Las noticias mas absurdas tambien Ahorita van a ver porque, asi que vamonos De lleno con la information, amigos Y empezamos con que El viernes pasado, como todos sabrán Y si no saben, les pregunto yo si viven adentro Una cueva o no se, porque fue el Black Friday Asi es, y les digo que el Nintendo Switch El Nintendo Switch De Nintendo, allá Es la consola mas vendida O fue la consola mas vendida En este viernes negro Asi es, la gente no queria un Xbox One No queria un Play 4 No queria un Playstation VR, no Queria un Nintendo Switch Y yo hubiera hecho lo mismo, hubiera ido por la Nintendo Switch Porque como ven, tiene muy buenas criticas Los graficos no son tan buenos Porque bueno, es Nintendo, Nintendo no le importan Los graficos, la verdad, ya nos dimos cuenta de eso Su resolución llega A 720, 1080, y ahorita son los 4K En las consolas, pero sin duda alguna Sus juegos son muy entretenidos Tienen lo que le hace falta a todos los juegos hoy en día Que es historia, jugabilidad Y porque no, una pizca De, digamos que un juego sano No tanto violencia Asi que Nintendo Switch, se volvió la consola mas vendida En este viernes negro Y hablando de, ya empezamos con malas noticias bebes Estaba yo navegando en internet Hace una semana, aproximadamente Y vi una empresa que se llama BDivine, si no me equivoco BDivine, les platico Es una empresa, es una compañía Que te permite contratar jugadores Profesionales de Call of Duty Para que jueguen por ti Y suban de nivel tu cuenta Ajá, Dios mío No puedo, no, no, no puedo con esto ¿Qué, a qué caso tiene jugar entonces Si vas a contratar a alguien para que juegue por ti? Esto ya es absurdo Es una noticia muy Hasta puedo decir muy tonta la verdad ¿Qué persona va a contratar a alguien más Para que juegue por él Y suba de nivel su cuenta? Esto de los videojuegos está convirtiendo ya en un negocio Ya sabemos que es un negocio Pero se está convirtiendo más en un negocio Mucho más allá Hawái Vamos cambiando un poco de tema Hawái consideró las cajas De LOD De Star Wars Como un casino en línea O sea, un videojuego No, no, no Eso está Está horrible este tema Y luego esta empresa Queriendo venderles jugadores profesionales Y no está tan barato, eh Cobran los chavos 20 dólares la hora O sea, unos que 400 pesos mexicanos Unos 350 370 pesos mexicanos ¿Pagarías por esto? Mejor me pongo a jugar yo la neta No sé si haya chavos muy metidos en que Oye, pues mi nivel es 100 Master Prestigio 20 O no sé Pero así no se disfruta un juego, bebés Hay que jugarlo Y experimentar por nosotros Y no para qué gastas dinero ¿Te van a dar algo por ser nivel máximo? No lo sabemos, bebés Pero bueno Los que están dentro de esta compañía Obviamente están ganando sus dinerales Porque por algo hiciste la compañía Porque hay jugadores Que han hecho esos contratos Esos contratos del Del débil Les digo yo Pero bueno amigos Otra noticia un poco más Digamos que también absurda O inútil En el mundo de los videojuegos Es que un estudiante de Bélgica Hizo una Game Boy gigante Una Game Boy grandotota Así como de uno metro Más del metro Está grande Es del tamaño de una persona Y corre todos los juegos de Game Boy Así es Y no había nada más absurdo Absurdo, perdón Crea una consola gigante Los botones están gigantes Es como Tienes que presionar con la palma de la mano El botón es incómodo jugar obviamente Pero el estudiante de Bélgica Se siente pues bien Que logró su sueño De hacer una consola gigante No sé para quién Pero corre todos los juegos El chavo estaba jugando Pokémon Pokémon Y la verdad Está un poco difícil Pero creo que rompió Un récord guine Así que bueno Ya lo recordaremos A ese chavito Por hacer la consola De videojuegos Gigante La más grande Del mundo amigos Y ya pasemos con las noticias Que ya me gustaron Que ya me gustan Que ya estoy contento De darles Porque que creen Ya sabemos cuánto va a pesar Puj Player Who Knows Battleground Este juego Que es el juego del año Ya lo dije yo Es el juego del año La verdad Se lo merece Va a salir para Xbox One Este próximo 12 de diciembre El día de nuestra virgencita Cuando ya estamos todos comiendo ahí Y según un reporte Windows Central Quienes tuvieron acceso A las copias físicas del juego La información encontrada En la parte posterior De la caja Que cabe decir Amigo Les menciono La versión física No es un disco Es un código Para descargarlo O sea que ya La verdad Veo innecesario Hacer una versión física Pero bueno Va a pesar nada más Y nada menos Que la instalación básica De 30 GB 30 GB De puro power Amigos Para su consola Eh Que bueno Ya podrás arrancar el juego Ya podrás jugarlo A partir de las 8 GB Ya sabemos que Xbox Nos da la felicidad Y la facilidad ¿Por qué no? De que estás tú ansioso De jugar un videojuego De Ah ya quiero jugar este juego Pues falta mucho Para que se descargue Xbox pone los archivos básicos Si tienen 2 GB descargadas Oye chavo Pues ya puedes jugar Nada más espérame Mientras se descarga lo demás Ah bueno Pues también juego Que yo digo que no costea jugar Antes que se descargue todo Pero bueno 30 GB Es la instalación básica Obviamente faltan los DLC Los parches Esto y aquello Y se podrás jugar Y se podrás jugar Y se podrás jugar a partir De las 8 GB Que hermoso CJ Carl Johnson Y Big Smoke Recordamos a Big Smoke A CJ Grandes personajes De esta joyita Llamada Granted for San Andreas Pues que creen Se reencuentran en Zelda Breath of the Wild Estos modders De hoy en día Estos chavitos Que hacen mods Pues ya saben Que cada cosa que sacan Oye que Link Que viene siendo Shrek Que esto y aquello Pues bueno Sacaron un mod Donde CJ Bueno donde Link Más bien es CJ Y Big Smoke Es un gigante Este mod No es nada sofisticado Les digo Ya que simplemente Reemplaza las texturas De Link Con las de CJ Como les mencionaba Mientras que hace Que los Hinox Tengan el aspecto De Big Smoke Gracias a esto El héroe de Grove Street Home Más El héroe de Grove Street Y el traidor Más odiado De los videojuegos Podrán tener Un último enfrentamiento Para demostrar Quien es el mejor Y bueno Sabemos que en San Andreas Pues CJ salió victorioso Ya que Big Smoke Nos traicionó Neta la primera vez Que jugué ante San Andreas Y vi la tradición De Big Smoke Lloré Neta lloré Que feo Que feo Así que ya saben Los modders Están haciendo un buen trabajo Están haciendo algo Muy chidito bebés Así que les aplaudimos Pero solo Esperemos No alteren La experiencia del juego No alteren la jugabilidad O metan trampas Porque eso ya es Pasarse de lanza Pero bueno amigos Unos fans Hablando de modders Esos modders de hoy en día Unos fans Unos modders Alladen modo Battle Royale A Grand Theft Auto San Andreas Les explico rápidamente Que es el Battle Royale Es Fortnite Es PlayerUnknown's Battleground Eso es un Battle Royale La modalidad es posible Gracias a la herramienta De San Andreas Multiplayer Sabemos que En sí Grand Theft Auto San Andreas Cuando se estrenó En el 2004 Que ya llovió Ya hasta nevó Ya está horrible ese show Cuando se estrenó Pues no tenía multijugador Era más el modo historia Era CJ Todo bonito Pero estos chavos Que andan en las computadoras Todos los días Y en sus consolas Jugando bien chidoris Pues metieron un mod De multiplayer Y funciona muy bien La verdad Estuvio jugando Como por 3 meses Este juego No tiene fallas Está muy chido Es muy personalizable La verdad Y ahora metieron Este modo Battle Royale Les digo que Desde que llegó a PC La comunidad Ha trabajado muy duro Con estos mods Pero aprovecharon El éxito De PlayerUnknown's Battlegrounds Y hay un El modo Está muy chido De vez Empieza igual Con un avión Aterrizas en Los Santos En partes Las aventuras San Fierro Los Santos Y recoges Armas Tienes que matar A todos los 100 jugadores Que están en la partida Entonces está muy chido Este modo de juego Amigos Y como ustedes sabrán El último jugador en pie Será el que gane La partida Es importante señalarles Verdad Que estos mods Presentan varias novedades Como una interfaz De usuario Similar a la de Pug Además cuenta Con varias piezas De equipamiento Con distintas Cualidades Bebes Así como la opción De conseguir Distintas prendas Como parte De un sistema De Botín Hasta le puedes Cambiar la ropa Y todo al personaje Sin duda alguna No sé cómo Estén ganando dinero O lo hagan por amor Al arte Estos chavos Pero qué chido Que hayan añadido Un modo Battle Royale A Grand Theft Ahora San Andreas Multiplayer Qué hermoso Y amigos Les digo Ahora es tiempo De hablar de algo Bien bonito El libro de Playstation Anthology Ya está disponible Así es Este volumen Te ofrece imágenes Entrevistas Y datos interesantes Sobre el primer Playstation Que fue el primer amor De muchos Fue mi primer amor De Play La verdad yo me enamoré Cuando vi esa consola hermosa Pasaba todos los días Jugando Desde que tenía 6 años Qué hermosos recuerdos Pero bueno Les platico un poquito En 1995 El hermoso Playstation Llegó a América La consola fue la respuesta De Sony Al Nintendo 64 Que bueno Sabemos que es más superior El Play 1 Obviamente Fue su mayor carta Para entrar de lleno A la industria de videojuegos Y si eres fan De esta consola Seguramente te interesará Adquirir una copia De Playstation Anthology La antología de la Play Qué hermoso Gracias a un grupo De seguidores de la consola Este libro publicado Por GeeksLine Ya es una realidad Playstation Anthology Es un volumen Que te presentará La historia del desarrollo De dicha consola En sus páginas Encontrarás Más de 26 entrevistas Con figuras importantes Implicadas en la creación Del primer Playstation El libro está disponible En dos ediciones distintas Una de colección De tapadura Con 458 páginas De puro power Ideal para los verdaderos Seguidores de la marca Por otro lado Hay una versión estándar Con 386 páginas De contenido La edición de colección Incluye una lista De la mayoría De juegos lanzados Para la consola Así como una cubierta Especial Qué hermoso Se ve súper hermoso Van a ver imágenes De repetición Está muy chida El libro no solo incluye Los logros de Sony Sino que también Los tropiezos comerciales Porque sabemos que ese año Era muy difícil Para los videojuegos Neta Sony se aventuró Se lanzó A hacer algo diferente En la industria Porque eran los cassettes Y Sony dijo Bueno vamos a empezar Con los discos Todos le hicieron Cara de fuchi Como crees Estás loco Es para música eso Para películas No también pasé Para juegos Sony se lanzó Como dicen Y mira Hoy en día Es la consola De las más consolas Más poderosas En el mercado Y bueno De dolarucos Amigos Si les interesa Este libro Tengo que decirles Que deben de saber Que ya está disponible En Amazon Ya lo pueden ordenar La versión estándar Cuesta 49.90 dolarucos Unos 50 dólares Ya pueden ver Mientras que la colección La de colección Perdón Vale 55 dólares Por el momento El libro Solo está disponible En su idioma natal Que es El English El inglés Entonces Yo la verdad Si lo quiero ordenar Está carito Obviamente Pero es algo Que si eres Verdaderamente Eres un fanático De esta consola O te gusta Coleccionar cosas Esto no puede faltar En tu habitación La verdad Pero bueno Vamos con Nintendo Hay un rumor Muy fuerte Que van a lanzar Un serial de Super Mario Ese es el rumor Amigos Informes indican Que incluirá Estampitas O tarjetas Que funcionarían Como figuras Amigo Las figuras Amigo Que se ponen En el control Y funcionan Adentro de la consola Sin duda alguna Super Mario Odyssey Ha roto Barreras Records Ha roto Muchas cosas Incluso mi corazón Porque no lo puedo tener Pero Este serial Es un paso Más adelante Nintendo tuvo seriales A principios de los 2000 No funcionó muy bien Pero ahora quieren volver A apostarle A ese mercadito Con los niños Para que Cuando vayas En un centro comercial El niño le pida A su mamá El serial de Mario Y pues se lo compren Que obviamente No va a estar muy barato Que digamos Pero bueno Así está el show Recordemos que Super Mario Odyssey Vendió más de 2 millones De unidades En 3 días Por algo es el rey De los videojuegos Mi querido Mario Hace ratito estamos hablando De San Andrés El modo Battleground Y todo eso Pues Call of Duty También ¿Tú crees? No se podía quedar atrás Obviamente Si Call of Duty Está viendo Que algo está vendiendo Él lo tiene que meter A sus juegos Call of Duty Online Recibe el modo de estilo Player or No Battleground O sea recibe un Battle Royale Hace tiempo Activision Lanzó Call of Duty Online Un juego para el mercado chino Que entrega la experiencia Multijugador Que ha destacado En las entregas Que bonito Pues que creen El Free to Play Para PC Ha logrado mantener La atención De los jugadores Con un nuevo contenido Que renueva La experiencia del juego Así pues Con la creciente popularidad De juegos como Fortnite O Player or No Battleground Pues también Yo le entro Y meto mi modo Battle Royale 18 jugadores Tendrán que Seleccionar una posición Inicial en un mapa Como sabemos Que es el reglamento Y una vez que lo hagan Aparecerán sin armas Y tendrán que buscar Equipamiento Pistolas Y como sabemos El último Hombre en pie Es el que gana Este bonito Modo de juego Y ya para terminar Bebes Tengo que dar una reflexioneta Call of Duty No la riegues amigo Voy a comprar Tu World War 2 El próximo mes En diciembre Lo voy a comprar Espero no me decepcionen No he visto spoilers Ni nada Pero espero no me decepciones Y con estos anuncios Que estoy haciendo Esperemos valga la pena Assassin's Creed Ay que hermoso Quiero llorar De hecho la canción de fondo Es de Assassin's Creed Assassin's Creed Rogue Podría estar en camino A la Play 4 Y Xbox One Gracias 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 Este juego de Ubisoft Ubisoft Como muchos le dicen Boogie Llegó a la Play 3 A la Xbox 360 Y a la PC En 2014 Pues ya va a aparecer En Xbox One Oye Ya sabemos Según informa Access the Animus Tres tiendas italianas Publicaban la página Del producto De Assassin's Creed Rogue HD En ellos Se señalan Que se trata De un lanzamiento Para la Play 4 Y la Xbox One El cual Se espera Que debute A mediados De marzo Del 2018 Pero 2018 Wow Que hermoso Y que tenga Un costo De 30 euros Bueno Que son como Unos 36 dolarucos Aproximadamente Entonces Gracias a Dios Viene Assassin's Creed Rogue Yo lo voy a comprar No pude terminar La versión de 360 Pero sin duda Lo necesito Para el Xbox One Amigos Hasta aquí termina Esta parte de la misa De nuestro programa Las noticias Vamos con la primera Poderosa Que fue lo que nos pasó Nos dice Genitalica Aquí en Players A través de Radio Frontera Loading play Waiting for the mission Subió la tortilla También la cerveza Subieron la leche También la cerveza